Contéstame una pregunta sencilla. ¿Existe hoy el ministerio apostólico? No, no existe porque nadie puede cumplir con los requisitos. Todo el mundo sabe que los requisitos eran haber estado con el Señor por lo menos los tres años de su ministerio, haber visto al Señor resucitado, que era ser el testigo de su resurrección y haber sido enseñado por él. Feliberto, espérate, Pablo no cumple con eso. ¿Cómo que no? No, porque Pablo no tuvo los tres años de ministerio con Cristo, como dice Hechos 1. Sí. Cuando tú te vas a Gálatas, capítulo 1, Pablo dice ahí que cuando él se fue a Arabia duró tres años siendo enseñado por el Señor. Dice a sí mismo que el Señor le enseñó, por eso él dice que el evangelio de él no lo recibió de hombre, sino de Dios mismo, porque fue Cristo el que lo instruyó en la obra para que él fuese el apóstol a los gentiles. Porque él vio a Cristo resucitado. Dame evidencia de eso. Primera carta a los Corintos, capítulo 9, versículo 1. Él dice, no han visto mis ojos al Señor, porque él lo vio literalmente y fue enseñado por él y fue escogido por él para el ministerio. Entonces, creo que está sumamente más que claro. Gracias.